Las caídas a los títulos de Repsol durante el último trimestre de 2018 fueron del 20%, mientras que en el mismo periodo el petróleo llegó a dejarse por el camino algo más del 40%. Luego, la petrolera aguantó bastante bien al chaparrón. Dicho esto, y desde el punto de vista del análisis técnico, lo que tenemos delante es una impecable tenencia alcista de fondo con sus lógicas correcciones intermedias o fases de reacción. Es más, desde principios de 2017 podemos ver los numerosos apoyos por parte del precio en la recta soporte que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes. De manera que podemos decir que en la medida en que el título cotice por encima de esta recta soporte y sobre todo respete el último de los mínimos crecientes, en los 13,60, no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios y por lo tanto no se puede descartar una vuelta a los máximos anuales históricos de 2018 en los 17 euros.